No soy discapacidad, soy una persona igual que tú. Reconozco los derechos de las personas sordas cuando les identifico como ciudadanos sin igualdad de condiciones y no establezco una relación desde la mirada de la discapacidad. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos no hay inclusión.